Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y bienvenidos una vez más a un nuevo video mensual de las noticias de agosto Ya liberaron ahí ya hace 3 días, sacaron toda la información de lo que va a traer el mes de agosto O la mayoría de ello, al menos de momento No lo pude subir antes porque, bueno, estuve muy ocupado sinceramente esta semana Ya la semana que viene que se terminan las vacaciones de invierno, ya vamos a volver al horario normal Hola mía, ¿cómo estás? ¿Qué hincha que sos? Vamos a pasar directamente al punto y si quieren un ludicolo así como estos Lo único que tienen que hacer es seguir a el instagram que está abajo en la descripción Y ahí tienen muchísimos modelos, no solamente este ludicolo, sino que muchas otras cosas más Y de paso ya que van para la descripción podrían tranquilamente seguirme en las redes sociales también Ahora sí, vamos a pasar a la actualización del mes de agosto Tiene demasiadas cosas muchachos, hay muchas cosas de las que hablar acá Pero bueno, vamos por partes Primero, el Pokémon GO Fest de Sapporo que se va a llevar a cabo el día 5 de agosto justamente Hasta el 7 de agosto del 2022, o sea, próximo fin de semana que viene este fin de semana El otro próximo fin de semana Y bueno, los que tengan el ticket van a poder ir al Pokémon GO Fest Después, Pokémon GO Fest 2022 clausura Estad atentos a la información sobre el evento de clausura mundial que tendrá lugar el 27 de agosto Recordemos que para lo que compramos el ticket, para el GO Fest, ya sea el global o cualquiera Vamos a tener también a disponibilidad un evento este 27 de agosto, en este mes Así que atentos a eso Vamos a tener también el día de la comunidad de Zigzagoon Lo cual va a ser un día bastante importante Porque vamos a tener un triple polvo estelar Acá no lo dice, no lo pone Pero sí, vamos a tener un triple polvo estelar Con doble caramelo, con todos los bonus que tienen los Community Days No voy a indagar mucho en el tema Ya cuando venga su Community Day vamos a hablar un poquito más sobre eso Próximos eventos ¿Qué tenemos por acá en el mes de agosto? Vamos a tener el evento nuevamente Abichar, que es donde van a salir Pokémon tipo bichos Justamente de ahí sale el nombre Abichar ¿Espeluznante y repugnante? ¿O bonito y achuchable? Dice, decididlo vosotros Cuando este evento de Pokémon tipo bichos regrese Desde el miércoles 10 de agosto del 2022 Hasta el martes 16 de agosto del 2022 Yo calculo que todo esto va a ser en horario a las 10 de la mañana Como suele ser Así que, de momento, no lo dice acá Pero seguramente sea eso También se vienen los campeonatos mundiales de Pokémon GO Los campeonatos mundiales del 2022 Incluirán a Pokémon GO por primera vez Y los celebraremos en el juego Desde el jueves 18 de agosto Hasta el martes 23 de agosto Seguramente esto empiece a las 10 de la mañana Así que, atentos a las próximas informaciones Y no se olviden que hay varias celebraciones de Pokémon GO Fest Que tendrán lugar este año Y los entrenadores de todo el mundo Tendrán varias oportunidades De ganar el Ultra Bonus No sé si realmente a qué se refiere esto Supongo que, para los que compran el ticket o no Hay varias celebraciones de Pokémon GO Extraño a los entrenadores de todo el mundo O sea, los entrenadores de todo el mundo No hace falta, supongo, que tener el ticket Ampliaremos sobre esto más a futuro Nuevas medidas anti-trampas A ver, ya sabemos que juega, digamos, volando, ¿no? Así que, bueno, esto es un anti-hack básicamente Que, bueno, la gente va a seguir hackeando Igual, a ver, no importa Pasamos de esto Vamos a las incursiones Que las incursiones sí se vienen importantes ¿Por qué? Porque se viene Palkia Genesec, Zacian y Zama Zenda Ojo con Zacian Que la Liga Master, para los que juegan PP Está bastante rotito El domingo 31 de julio O sea, este domingo Este domingo hasta el miércoles 10 de agosto O sea, va a estar 10 días completo Palkia en las incursiones Así que aprovechen para sacar el Shiny Para los que no lo tienen Para juntar sus XL Para registrarlo si no lo tenés Etcétera, etcétera Aprovechen esos 10 días Al menos uno por día Y aprovechenlo Después, del miércoles 10 de agosto O sea, el mismo día que se va Palkia Entra Genesec hasta el 18 de agosto Desde el jueves 18 de agosto El día que se va Genesec Viene Zacian y Zama Zenta Hasta el miércoles 31 de agosto Así que ahí vamos a tener Las últimas semanas de agosto Con Zacian y Zama Zenta Yo supongo que van a estar Los dos juntos Estimo Ya que están los dos juntos acá Y no están separados Como en Palkia y Genesec Ahora, Palkia puede salir Shiny Y Genesec también puede salir ya Shiny Zacian y Zama Zenta De momento no Pero son muy buenos Pokémon Para obtener Así que no se lo pierdan ¿Ok? Ok, sigamos Mega incursiones Vamos a tener mega incursiones Muchachos Va a estar Mega Slowbro Mega Ampharon Mega Omaudo Aparecerán en las mega incursiones Pero tenemos más sorpresas preparadas Entre puntos suspensivos Teniendo en cuenta Que las rotaciones De las incursiones Empiezan y finalizan A las 10 de la mañana Mañana Horario local Acá ya nos confirman Que todo empieza Bueno, por lo menos Las incursiones Empiezan a las 10 de la mañana Y el domingo 31 A partir de este domingo Ya que el día de incursiones De Brewery de Hisui Así que atentos ahí Aprovechen este domingo También a jugar Las horas Del Brewery de Hisui No voy a poder traerles video Por lo menos informándoles Porque yo no voy a estar en casa Este fin de semana Pero voy a tratar de grabar algo Para traerles en la semanita Al canal Vamos a seguir Desde el miércoles 10 de agosto O sea cuando se va Mega Abomasnow Que por cierto Puede salir Shiny Hasta el jueves 18 de agosto Vamos a tener Un Pokémon sorpresa Que yo supongo Que debe ser Mega Scizor Ya que se viene el evento A bichear Lo agregaron recientemente En el código Es todo muy sospechoso Así que podemos asumir Que se viene Mega Scizor No obstante Vamos a esperar más información Desde el jueves 18 de agosto Hasta el jueves 25 De agosto Vamos a tener A Mega Slowbro Y desde el 25 de agosto Hasta el 31 de agosto Hasta fin de mes Vamos a tener A Mega Ampharos Lo cual Todos estos pueden salir Shiny Así que muy bien por ese lado Después vamos a tener También las horas De incursiones Todos los miércoles de agosto Se celebra un evento De hora de incursiones De 18 a 19 horas En horario local Como todos los miércoles Y vamos a tener A Palkia El 3 de agosto El 10 de agosto Vamos a tener a Genesec El 17 a Genesec Nuevamente El miércoles 24 a Zacian Y el miércoles 31 a Zamacen Después en el encuentro semanal De la cajita semanal De recompensas Vamos a tener Stunfix de Galar No está nada mal Puede ser el Shiny Y es un muy buen Pokémon Para PVP En Liga de 1500 Está top 3 Si mal no estoy O top 2 por ahí Es una buena recompensa semanal Sinceramente No es un legendario Pero es una buena recompensa semanal Ahora Pokémon horas destacadas Vamos a tener Las próximas horas destacadas Todos los martes De 18 a 19 horas En horario local Y vamos a tener La primera hora destacada Que va a ser Voltor de Hisui El 2 de agosto El 9 de agosto Vamos a tener A Nidoran Hembra El 16 de agosto Vamos a tener A Shultic El 23 de agosto Vamos a tener A Nidoran macho Y el 30 de agosto Vamos a tener A Pido Lo cual Nidoran Macho Hembra Y Pido Pueden salir Shiny Los otros dos no Pero esos al menos Pueden salir Shiny Y Shultic Ya les voy diciendo Desde el vamos Que Shultic Y Nidoran Traten de farmear Los más que puedan Porque son dos Crackes En PvP Así que Ahí se las dejo Y este mes También se va a implementar La cosa de idiomas No vamos a poder Cambiar el idioma De juego Para el gente Que le gusta Tener el juego En inglés Como es mi caso Me gusta tener El juego en inglés Actualmente lo tengo En español Para poder leer Los informes De las misiones Etcétera Para hacer los videos Pero generalmente Para PvP Se usa mucho El inglés O si no Pueden poner Coreano Japonés Portugués Ruso Español Tailandés Turco Chino Tradicional Francés Alemán Italiano Y bueno Y el mismo Inglés No vamos a tener Que hacer esa movida De bueno Cambio el celular A idioma gringo Y ya tengo El idioma gringo En el juego No vamos a tener Que hacer así Sino que ya Vamos a poder Seleccionar el idioma Que la verdad Es algo que En lo personal Está muy muy bien Y bueno muchachos Eso sería Todo por el día de hoy Video cortito Video flash Por el hecho De que me tengo Que ir corriendo Pero a la de ya Termino de grabar esto Me voy a bañar Y me voy Que voy a tener Un fin de semana Bastante agitado Sinceramente Así que Espero que estén muy bien Muchísimas gracias A todos Por el apoyo Que me están brindando En los últimos videos Uy perdón En los últimos videos Les están yendo Muy 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 bien Así que Muchísimas gracias Por eso Y recuerden Que si quieren Hacer impresiones En 3D Abajo en la descripción Voy a dejar Un link A un Instagram De un amigo Que está haciendo Todo esto Así Ustedes también Si quieren Pueden aprovechar Y preguntar eso Sin nada más Que agregar Muchísimas gracias A todos por ver el video Espero que les haya servido Esta información Espero que les haya gustado Y ya saben que Un like se agradece Una compartida Muchísimas más Y nos estamos viendo En un próximo video Pero antes No te olvides De suscribirte Y activar la campanita Para no perderte Ninguno De mis videos Nos vemos en la próxima Bye